María Laura Rojas, ¿dónde vives? No, no estaba, pero estaba en Provincia de Chiclayo. De Chiclayo, dime, ¿qué mal tenías? La circulación de sanguínea, me dolían los huesos, la circulación, me motiva el trabajo, mi trabajo fue 2 de la mañana y hasta esta hora 1 de la mañana. Ya, y dime, ¿qué más tenías problema aparte de los...? Me operaron de las piernas, de las maris y ahorita en las heridas no siento casi muchos dolores y me siento bien. Qué bueno. Y dime, ¿cómo ibas a defecar antes? ¿Ibas a sufrir desreñimiento o algo así? No, 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 no sufro de ningún desreñimiento, lo que pasa es que son limpiadores. Yo voy tomando el celágeno. ¿Te está ayudando a limpiar entonces el sistema digestivo? Sí, el sistema digestivo y limpiar la sangre, me parece. Sobre todo. ¿Y ahora tienes las tres como antes lo tenías? Ya no tienes ninguna... Un poco de tranquilidad y las cosas se toman con calma, ¿no? Qué bueno, le felicito. ¿En qué punto compraste este producto de...? Acá en el mercado. De Ángel Breña. Esos productos se llaman productos Ángel Breña, lo sabes, ¿no? Acá en el mercado mayorista lo tomaste. Sí, aquí en el mercado... ¿Qué tiempo estás tomando? Ya tengo dos porciones, dos vocecitos que torneguen con todo el fuego. Pero yo también voy a comprar más productos para enviarle a mi hermana Cajamanta, que también son... Qué bueno, yo le felicito, señora. También está pan. Entonces, usted es un testimonio. Felicitaciones por cuidar su salud. Muchas gracias, doctor. Y lo voy a seguir consumiendo para toda la vida.